Buen día, ¿cómo estamos? Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. Qué gusto escucharles. ¿Cómo les fue el feriado, el fin de semana? Tranquilo, Inge. Sí, perfecto para estudiar. Qué bueno. Espero que se hayan cuidado, que su familia esté bien, con salud, que es importante ahora. ¿Sí? Bien. Hoy tenemos una clase que a mí me parece súper chévere, que es ya la introducción a lo que es los biopolímeros. Asistencia química orgánica, muy bien. Lunes no tuvimos clase, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poner aquí. Clase suspendida por feriado de carnaval. Clase suspendida por feriado de carnaval. Carnaval. 20-21. Ya, y les pongo presente a todos, ¿no? No hay, aquí no hay drama, con lo que todos tuvimos libre ese día, ¿no es cierto? El día lunes. Presente para todos, listo. Luego, el martes igual. Ah, no, el día lunes. El día lunes también. Oh, o sea, hemos perdido casi todas nuestras horas de orgánica de esta semana. Fíjense, qué lástima. Vale. Y también presenta a todos. Listo. Asistencia. Y clase de ayer martes, también suspendida. Por el feriado de carnaval. No, pues esto sí nos causó una baja sensible de clases, ¿ah? Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada porque, como siempre, vamos despacito, sin mucho apuro, ¿sí? Pues, ya lo tenemos. Presentes todos. Y el día de hoy están registrando la asistencia. Perfecto. Y hoy ponemos clase 1 de biopolímeros. Clase 1 de biopolímeros. Y hoy descubrimos lo que es DNA. RNA. Hablamos de las vacunas. Entendemos cómo es esto de las famosas vacunas de... Ya, clase 1, perfecto. No tenían nada para el día de hoy, ¿no? Según lo que yo recuerdo, no había nada pendiente para ustedes el día de hoy. No hay. Nada. O sea, les he dejado un feriado tranquilo, por lo que veo, ¿no? Sí, con deberes nada más, para poder realizar con fechas establecidas. Ya, vale. Perfecto. Pero no les he acribillado con cosas. Bien. Ok. Entonces, vamos a nuestra presentación. Estas diapositivas, ustedes todavía no las tienen. Las estoy terminando. Pero apenas las termine, pues ya las subiré al aula virtual, ¿de acuerdo? Ya, vamos con esto. Entonces, como van a tener el material, chicos, de la presentación, pues vayan tomando apuntes, los esenciales. Los esenciales, las ideas que le parezcan más llamativas, ¿sí? Y, pues, haremos con esto una explicación súper, espero súper concreta, ¿no? Bueno, lo que sí les he colocado en el aula virtual son las lecturas. Para esta parte de lo que es DNA, RNA, les recomiendo, les he colocado ya en el aula virtual estos dos textos. Ambos capítulos cuatro, pero aquí hay una parte que usted dirá, oiga, pero qué interesante, ¿cómo es esto que nos pide que leamos libros de bioquímica? Fíjate. Es porque es aquí donde estamos, chicos, en las, llamémosle así, ¿cómo lo podríamos llamar? Estamos en las, en las, en la frontera. Estamos en la frontera entre lo que es la química orgánica y entramos ya a lo que es bioquímica. Entonces, es por esto que las lecturas que les pongo a ustedes en esta parte de aquí son dos libros de bioquímica. Usted dirá, pero no se ve esto en química orgánica. O sea, lo vemos en química orgánica, pero les dejamos con conocimientos esenciales para que ustedes puedan enfrentar de manera poderosa y buena lo que es la materia de bioquímica, que es la continuación que les, que tienen ustedes después en el, en el, en su malla académica. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, ya les voy, ya les envío con bases para que usted ya vaya con bases sólidas para lo que es bioquímica. Y si es que en, en el futuro, ¿no es cierto? O en el diaria conversación, pues, de la familia, de entre amigos. Pues, bueno, yo no sé si es que esto sea un motivo de conversación entre amigos, pues, ya vayan teniendo, pues, más claro, ¿sí? De qué, de qué son estos biopolímeros grandes, grandes, grandes y súper interesantes, la verdad. Es aquí donde, ya te digo, se van dividiendo ya las aguas. Y dejamos una introducción para lo que les vendrá después a ustedes, que es la bioquímica. Y, claro, esto termina en la biotecnología industrial, que también está dentro de su, de su malla académica. ¿De acuerdo? Bien, entonces, estoy más que seguro que ustedes deben haber escuchado lo que es DNA, ADN, y RNA o ARN, ¿sí? Entonces, empecemos, empecemos con esto para, para, para hablarles. Entonces, lo que es DNA y RNA, podemos pensar que los, que son los componentes más, y aquí les pongo con, con negritas, más fundamentales de lo que es la célula viva, ¿sí? En lo que es ADN y RNA, pues, está básicamente en estas moléculas, está lo que es la base de la vida, ¿sí? La base de la vida, y cómo se transmite esa información de generación en generación, ¿de acuerdo? En esta secuencia de biopolímeros. Por eso es lo más fundamental de la vida, porque las células no son únicas, eso sí lo tienen claro. Una de las misiones fundamentales que tienen las células es reproducirse. Y cómo se lleva la información de una célula a otra es gracias a estos biopolímeros. Por eso es lo más fundamental en la célula viva, ¿sí? Como les decía, la capacidad de autoduplicación que tienen estas moléculas, que alcanzan estas moléculas, la palabra exacta es capacidad de autoduplicación que alcanza toda la molécula. Cuando está separado no tiene ninguna capacidad de autoduplicación, pero cuando está ensamblado, cuando está formado todo este polímero grande, 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 es ahí donde la molécula en sí alcanza la capacidad de dupli, de autoduplicación, se autoduplica, ¿sí? Y es ahí lo que nosotros tenemos, la transmisión de información de generación en generación, de organismo a organismo, gracias a la conformación que tiene este biopolímero, ¿de acuerdo? Bueno, está dicho también de que son depósitos y a la vez son transmisores de la información genética. O sea, gracias a la presencia de ADN, RNA, es lo que nosotros tenemos, pues, guardada la información genética de la especie, ¿sí? Y, pues, el RNA lo que hace es transmitir esa información genética para, básicamente, codificar proteínas. Esa es la característica que tomaron las empresas farmacéuticas para desarrollar sus vacunas, ¿sí? Las vacunas que tanto hemos hablado, que se está hablando ahora en pandemia, pues, es un producto de ingeniería genética en su gran expresión, como estamos ahora en el siglo XXI. O sea, desde el punto de vista científico y, pues, teórico, estas vacunas realmente son una genialidad, ¿sí? En base de lo que es esto de aquí, formación de proteínas. Y, pues, dentro de lo que es ADN, RNA, nosotros tenemos los planos de construcción de un organismo vivo, ¿sí? En la secuencia de cómo se van uniendo los monómeros que van formando estos polímeros, ¿sí? En esa secuencia es lo que está todo el plano de construcción. O sea, tú tomas el DNA de un ser humano, lees cómo están unidos entre sí los monómeros, ¿de acuerdo? Y ahí tienes, pues, es como una cinta de información, es como un cassette. En ese cassette, en esa secuencia de los monómeros que forman el polímero, está cómo se construye de P a PA, de A a Z, un organismo vivo, cualquiera que éste sea, ¿de acuerdo? Entonces, como ustedes ven, cuán importante es DNA, RNA en nuestra vida, o sea, en lo que nosotros conseguimos con vida, pues, es súper importante, ¿no? Súper, súper importante. Y en esto de la formación de proteínas, que ya voy a hablar más adelantito, está la base de cómo están funcionando nuestras vacunas actuales para lo que es el COVID, para la COVID-19. Bien, entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué partes y piezas necesitamos para nosotros tener una molécula de ADN, tener una molécula de ARN, ¿sí? Seguro que han escuchado, ¿no es cierto? Que, pues, lo que nosotros, lo que identifica estas moléculas son cuatro monómeros. Adenina, guanina, citosina y timina, en el caso del DNA, y adenina, guanina, citosina y uracilo, en el caso del RNA. Este es el cambio que existe entre DNA y RNA, ¿sí? Son cuatro monómeros en total. Son cuatro monómeros, ¿sí? No son muchos, ya vamos a ver que, si lo comparamos esto con las proteínas, aquí las cosas cambian mucho. Pero, en estas cuatro bases del ADN, del RNA, y la combinación y la secuencia de estas bases, es lo que nosotros tenemos de esa información genética, ¿de acuerdo? Pero, además, necesitamos nosotros de dos piezas adicionales. Un azúcar, ¿sí? Que se conoce como ribosa, y eso también lo vamos a estudiar en nuestro siguiente capítulo, que son los hidratos de carbono, ¿sí? Así que quédense con el nombre, ribosa, ¿sí? Que, pues, se la escribe de esta forma. No sé si ustedes pueden ver la diferencia entre DNA y RNA. O sea, tenemos que sumar estas tres piezas, un azúcar más un fosfato, y a esto le tenemos que unir una base, y es ahí donde nosotros tenemos esta secuencia de información del DNA, ¿de acuerdo? Entonces, la primera pieza que necesitamos es el azúcar. La pieza número uno es del azúcar, ¿sí? No sé si pueden verle dónde está la diferencia de la una con la otra. Entre DNA y RNA, ¿dónde está la diferencia de la una con la otra? Ahora, este es el carbono uno, este es el carbono dos, el carbono tres, el carbono cuatro, y el carbono cinco que está aquí. Lo mismo sucederá acá, carbono uno, carbono dos, carbono tres, carbono cuatro, y aquí está el carbono cinco, ¿sí? ¿Le ven dónde está la diferencia entre el azúcar del DNA y el azúcar del RNA? ¿Son observadores y le ven dónde está la diferencia? ¿Alguien? En el RNA tiene otro OH. En el RNA, exacto, en el carbono dos. ¿Sí le ves? En el carbono dos, el RNA tiene un OH, mientras que el DNA, ¿qué es lo que tiene aquí en lugar del OH? ¿Qué grupo atómico está ahí en lugar del OH en el carbono dos, del DNA? ¿Un hidrógeno? Un hidrógeno, correcto, exactamente. ¿Sí? Es por esto que, pues, esa es la única, en el azúcar es la única diferencia. Esto se conoce como ribosa, como tal, el azúcar que está en el RNA, tiene el nombre de ribosa. Ya luego, en el siguiente capítulo, descubriremos por qué se llama ribosa. ¿Sí? Y, cuando construimos DNA, ya no tenemos del OH en el carbono dos, sino tenemos del hidrógeno. Es por eso que esto se conoce como desoxirribosa. ¿Sí? Para marcar de soxi, hay peor, aquí es una S, desoxirribosa. ¿Sí? Es para marcar la diferencia, ¿no? El azúcar que está en el RNA, ribosa. El azúcar que está en el DNA, desoxirribosa. Es porque en el carbono dos, le quitamos del OH. Y al quitarle el OH, pues queda ahí el átomo de hidrógeno. Es exactamente la única diferencia que existe a nivel de los azúcares. Ya. Usted se preguntará, bueno, ¿y por qué tienen esta forma como de pentágono con un oxígeno en el centro? Esto lo vamos a explicar después. Por eso no me quiero detener mucho en esto. ¿Por qué toma esta estructura? Les adelanto. Esta estructura se denomina hemiacetal. ¿Sí? Y es la reacción entre un grupo carbonilo, y un OH. Y toman esta estructura. Y se conocen, pues, estructuras de furanosa y piranosa. Esta de aquí es una furanosa. ¿Sí? Quédense con esas palabras de enlamento. Pónganle en su cuadernito. ¿Sí? La estructura del azúcar, del hidrato de carbono, del DNA y el RNA, es una furanosa. Pero, ¿qué es esto de furanosa? Le pones un asterisco ahí en tus apuntes. Dice, esto me lo va a contar el profesor después. Después, cuando veamos hidratos de carbono, que no estamos muy lejos de esto. Entonces, necesitamos un azúcar, necesitamos un fosfato. Sí, necesitamos un fosfato. ¿Sí? Si tú eres observador, ¿sí? El ácido fosfórico, que lo he escrito de esta manera, ¿no es cierto? Fíjate, es un componente esencial que se va a formar, ¿sí? Y que vamos a necesitar juntar con el azúcar para tener nuestra molécula de adereje. ¿Sí? Entonces, si nosotros juntamos el azúcar con el fosfato, digamos que nosotros tenemos la cuerda larga, 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 donde se van a unir, ¿qué? Las bases. Y las bases van a ser estas uniones o estas moléculas que se van a juntar aquí. ¿De acuerdo? Piensa en las luces de tu árbol de Navidad, más o menos. Entonces, la cuerda larga, 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 esta que estoy colocando aquí es un unión entre un azúcar y un fosfato. Y estas como lucecitas que se van colgando, ¿verdad? Tanto en ADN como RNA son las bases adenina, guanina, citocina, tinina, para el caso del ADN y adenina, guanina, citocina y el uracilo para el caso del RNA. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros juntamos estas tres piezas, un azúcar más del fosfato más la base, pues nosotros tenemos el monómero que forma las cadenas tanto de ADN como de RNA. Diferencia entre ADN y RNA. Primero, en el ADN el azúcar está sin el OH. Está reducida, llamémosle así. ¿De acuerdo? Por eso es desoxirribosa. Mientras que en el RNA el azúcar está en su estructura normal, pues se le conoce como ribosa. Están unidas, el azúcar está unido a un fosfato, ¿sí? Por un enlace diéster, ¿sí? Por un enlace éster, ¿sí? Se van a reaccionar los OH, entre sí los OH se va a formar un éster, ¿de acuerdo? Y a este conjunto azúcar fosfato es lo que se nos unen las adeninas, las guaninas, las timinas, las citocinas. A, G, C, T. ¿Sí? Entonces, estos como identificativos, ¿no es cierto? Son estas letras que estás, tú ves acá. ¿De acuerdo? Estos como bombillitos o como, sí, el mejor ejemplo son las luces del árbol de Navidad, ¿sí? El cordón largo, 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 largo de las luces del árbol de Navidad es la unión entre el azúcar y el fosfato, mientras que las luces propiamente del arbolito de Navidad son las bases nitrogenadas que están acá, ¿no? Adenina, guanina, citocina, que es común para los dos y entre ADN y ARN cambia, el ADN tiene timina y el ARN tiene uracilo, ¿estamos? Bien, entonces, la diferencia está en las bases, hablemos un poquito más de las bases, ¿sí? El ADN tiene dos purinas y tiene dos pirimirinas, las purinas son adenina y guanina, las pirimirinas citocina y timina, mientras que el RNA también tiene dos purinas, adenina y guanina, que en estos son iguales, fíjate, y tiene dos pirimirinas, la citocina y el uracilo, que en esto el único cambio está aquí, ¿no? ADN tiene timina, ARN tiene uracilo, ¿de acuerdo? Entonces, estas famosas bases del ADN y del RNA, pues, tienen dos nombres, las bases purinas y las pirimirinas, ¿sí? ¿estudieron ustedes estas palabras o se les viene a la mente estas dos palabras de purinas y pirimirinas de la química orgánica 1? ¿o es primera vez que escuchan estas dos, estas dos, palabras, purinas y pirimirinas? no es una pregunta tan difícil, es la primera vez que escuchan esto, chicos, sí, que no, no, no nos adentramos a esa parte, o sea, pero no es primera vez que escuchan las palabras pirimirinas, purinas y pirimirinas, o sea, no, pero de ahí no nos adentramos, o sea, solamente lo vimos por encima y de ahí solo como parte de un compuesto y no más. Ok, y les dijeron, de esto les van a contar más de la química orgánica 2, me imagino. En bioquímica 2, dijeron. Bien, pues aquí ya nos adelantamos un poquitito. Bien, conozcamos las bases entonces, ahí tienes las bases del RNA, del DNA, ¿sí? Estas son las purinas, purinas, dos anillos, ¿sí? Purinas, dos anillos, fíjate, ya está perfectamente numerado cada uno de los anillos, si tú ves, el carbono 1, hasta el carbono 6 y luego el 7, 8 y el 9, ¿no? Fíjate cómo va el orden de la enumeración. Esta es una purina, fíjate el orden de enumeración, ¿de acuerdo? Fíjate el orden de enumeración. Mientras que una pirimirina solo tiene un solo átomo, un solo ciclo, ¿sí? Y fíjate también el orden de la enumeración que tiene. ¿de acuerdo? Entonces, purinas, dos ciclos, uno de 6 y uno de 5, ¿verdad? Juntos. Pirimirinas, un solo ciclo. Ya, ¿por qué son bases? ¿Por qué la palabra base? ¿Sí? Esto viene de la química y es por esta cantidad de nitrógenos, bueno, que serían aminas, ¿no es cierto? Fíjate la cantidad de nitrógenos que tienen estas moléculas. Por eso son bases. ¿De acuerdo? Por eso son bases. Estos son conocidos como heterociclos, pero básicamente es por estos nitrógenos, estos heterociclos que tú ves aquí, lo que se les denomina bases. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, si tú eres observador, ¿cuál es la diferencia entre adenina y guanina? ¿Cuál sería la diferencia entre adenina y guanina? ¿Le ves la diferencia entre adenina y guanina? Estructuralmente hablando. En su estructura. Fíjate, la amina en esta de aquí, ¿no es cierto? Está en posición 6, mientras que esta amina de acá está en posición 2. Otra diferencia, el grupo carbonilo que tú ves aquí, ¿no? En el carbono 6 tengo un grupo carbonilo, mientras que acá no tengo un grupo carbonilo. Estos nitrógenos con sus electrones libres no combinados que están aquí, también es lo que aporta al carácter básico de estos compuestos. En el cambio, si vemos las pirimirinas, la citosina y la timina, ¿verdad? En timina tienes dos grupos carbonilos, en la timina tienes dos grupos carbonilos y tienes aquí un metil, ¿verdad? Mientras que en la citosina, pues, solo tienes una amina si tú caes 50 acá arriba. Una amina y un solo grupo carbonilo. ¿De acuerdo? Ahí están las diferencias. Fíjate que las diferencias estructurales entre la una y la otra, pues, a simple vista parecería que no son tan marcadas, ¿no? Pero bueno, ahí las tienes. ¿De acuerdo? Ya, luego te he marcado aquí con estas líneas entrecortadas, ¿verdad? Que se están juntando ahora con los trazos que he hecho con la pluma, ¿sí? Y, pues, esto de aquí es el átomo por el cual se une hacia, pues, el azúcar, ¿sí? Las bases del DNA se unen al azúcar y el azúcar se une al fosfato. El azúcar se une al fosfato, el azúcar se une al fosfato, el azúcar se une al fosfato, formando esta línea que lo pongo acá arriba, ¿no es cierto? Azúcar y fosfato, azúcar y fosfato, azúcar y fosfato, ¿sí? Y las bases se unen al azúcar, a la ribosa, ¿verdad? Y te he marcado por qué carbono es lo que se une, ¿no? Entonces, adenina y guanina se te unen por los carbonos nueves al azúcar, mientras que citosina y timina se te están uniendo por el carbono uno, ¿vale? Ya está, eso es todo. Estas son las bases del DNA, aquí tienes las bases del RNA. El único cambio donde está adenina, guanina y citosina son exactamente las mismas, en el RNA tienes el uracilo, ¿sí? Que si tú le ves la diferencia entre el uracilo y la timina, básicamente está en el metil. Si tú eres observador, básicamente esto está en el metil, ¿sí? Tinina tiene el metil en el carbono 5, mientras que uracilo no tiene el metil en el carbono 5, de ahí son idénticos, de ahí son idénticos, ¿de acuerdo? ¿Sí? El punto de unión a la cadena del azúcar es igual por el carbono número uno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esa es la diferencia fundamental entre lo uno y lo otro. Bien, entonces, cojamos todas estas ideas y pongámoslas dentro ya de una sola molécula, que es la molécula del RNA, ácido ribonucleico. ácido ribonucleico, ¿sí? ¿De dónde viene el término de ribonucleico? Pues, de la ribosa, ¿no? De la ribosa, acuérdate que tienes la ribosa como tal en el azúcar y aquí es lo que tú ves en las uniones, ¿no? El azúcar se une con el fosfato, miren. El azúcar se une con el fosfato, el azúcar se une con el fosfato. Dos cosas que debes tenerlas claras. Aquí te dice el lado cinco primo ent y acá te dice el lado tres prima ent. ¿Qué significa? El tres prima es porque queda libre la unión en el carbono tres del azúcar, fíjate. Queda libre la unión en el carbono tres del azúcar. Y el lado cinco prima ent es porque queda libre la unión en el fosfato, ¿sí? Entonces, una cadena de ARN empieza con un tres prima y termina con un cinco prima. Estos números tres y cinco pues te está diciendo de que el carbono tres del azúcar está libre y pues el último en su unión es pues el carbono cinco con el fosfato. ¿De acuerdo? Si tú ves en qué parte se te une la base, siempre por el carbono uno del azúcar. Si tú le ves, siempre se va a unir la base al carbono uno del azúcar. ¿De acuerdo? Ya está. Y esta de aquí es la línea, el cordón principal del RNA. Azúcar con fosfato, azúcar con fosfato, azúcar con fosfato. ¿Dónde viene la diferencia? En la base que se va uniendo acá, ¿no? Siempre la base se une al carbono número uno del azúcar, siempre. ¿Sí? Características del RNA es un bioheteropolímero. ¿Por qué es heteropolímero? Porque los monómeros son distintos, ¿no? ¿Qué es lo que hace distinto a los monómeros? Son las bases. Son las bases lo que les hace diferentes, ¿vale? Primero es un bioheteropolímero, pues el azúcar es de cinco carbonos llamada la ribosa. La conexión que existe va desde el tres prima hasta el cinco prima, ¿no? Esta es la conexión que se da. Del tres al cinco, del tres al cinco, del tres al cinco, del tres al cinco. O sea, es así como se van uniendo los carbonos entre sí. Vas a tener un lado tres prima libre que es un OH libre aquí en el azúcar y un lado cinco prima pues que es donde está la unión con el fosfato. ¿De acuerdo? Mira. Y para tener RNA tienes centenares de millones de unidades. Muchas, muchas, muchas unidades de esto todo junto. ¿De acuerdo? Que es el grado de polimerización que es lo que habíamos hablado en los polímeros sintéticos, ¿no? ¿Cuántas veces están repetidas las moléculas? La diferencia es que este es hetero, ¿no? La diferencia es que este es heteropolímero. ¿Por qué? Porque pues son distintas bases las que se están uniendo. Tampoco hay muchas, son apenas cuatro bases, pero la posición que tienen es lo que marca la diferencia, ¿no? La posición que tienen es lo que marca la diferencia. Vale. Este es el RNA. ¿De acuerdo? En general, la carga del RNA es una carga negativa, ¿sí? Tienes, pues, aquí un lado, ¿verdad? Y aquí tienes otro, pero por lo general la carga de toda esta molécula es una carga negativa, ¿sí? Esto es súper importante, esto de la carga que tienen estos biopolímeros, porque en base de la carga se los puede separar. Se los puede separar para poder estudiarlo, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos de carga porque lo que queremos es separarlo, separación, ¿sí? Por diferencias de potenciales. Ya vamos a hablar de eso más adelante y casi al final de todas las clases de biopolímeros hablaremos de esto de la separación, así que por eso te digo, ponle aquí otro asterisco a tus apuntes, ¿no? Bien, este es de RNA, entonces no tenemos por qué asombrarnos que es el DNA, que es ácido desoxirrimonocleico. ¿De dónde vienes tú del desoxirrimonocleico? Porque aquí está el cambio, ¿no? Lo que ya percibían ustedes antes en el carbono 2 y es exactamente la misma estructura. Tienes un lado 3' que significa que el carbono 3 no tiene enlace, ¿sí? Y tienes otro lado 5' que lo que te está diciendo es que pues estás terminando en el fosfato, ¿de acuerdo? La unión es azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, que es el cordón principal del DNA, la diferencia viene aquí en la base, siempre la base se une al carbono 1, siempre, siempre la base se va a unir al carbono 1 de la base, ¿de acuerdo? Bioheteropolímero, el azúcar de 5 carbonos, ¿cuál es el azúcar? La 2' de estoxirribosa, es el azúcar que le hemos quitado el OH, la conexión con el residuo del fosfato es entre carbono 3 y 5, ¿no? ¿sí? Se une por el carbono 3 y el carbono 5, carbono 3, carbono 5, carbono 3, carbono 5, que ahí tienes la conexión entre todos ellos, ¿no? También centenares de millones de unidades forman este polímero y la carga general es en negativa del ADN, ¿de acuerdo? Del ADN y el ARN. Bueno, está claro entonces cómo se forma este, cuáles son los componentes del heteropolímero. Un azúcar, que puede ser el azúcar normal o el azúcar reducida, ¿verdad? Sí, como H sin OH, por eso ribosa y desoxirribosa. Un fosfato que se va uniendo entre los azúcares, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, que es la cadena principal del polímero y al azúcar, al carbono 1 se le va uniendo la base, se le va uniendo la base, se le va uniendo la base, se le va uniendo la base. Bien, existen dos palabras que debes tenerlas absolutamente claras, nucleótidos y nucleócidos, nucleótidos y nucleócidos, ¿sí? Un nucleócido, sí, es la unión de la base con el azúcar. Un nucleócido es la unión de la base, ¿sí? Con el azúcar. Mira, aquí todo lo que estoy dibujando aquí es RNA. ¿Cómo sé que es RNA? Porque tiene el OH aquí en el carbono 2, fíjate. ¿Sí? Estos son componentes del RNA. ¿Sí? Entonces, lo primero que se forma son los nucleócidos. Para formar el polímero, lo primero que nosotros formamos son los nucleócidos, que es la unión de la base con el azúcar. La base con el azúcar, la base con el azúcar. ¿Sí? Este nucleócido toma el nombre de la base. ¿Sí? Esta es adenina. Cuando está unido la adenina con el azúcar, adenosina. Este es guanina, solita es guanina, la base solita es guanina, pero cuando está unida con su azúcar, guanosina. Este es citosina, citidina, y este es uracilo, uridina. ¿Sí? Toma el nombre de la base y al instante que le unes con el azúcar, tienes ahí el nucleócido. ¿Sí? Cuando se forma un nucleótido, fíjate el nombre, ¿no? Nucleócido, ¿sí? Cuando solo es la base con el azúcar. Nucleótido, cuando además de tener ya la unión de la base con el azúcar, le va sumando el fosfato, 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 ¿sí? Y aquí te van a aparecer nombres que posiblemente pueden ser comunes, fíjate. Adenosina, que es el nombre del fosfato, del nombre del nucleócido, monofosfato, porque tienes un solo fosfato unido. Guanosina, monofosfato. Citidina, monofosfato. Uridina, monofosfato. ¿Sí? Pensemos en esta estructura de aquí. ¿De acuerdo? Pensemos en esta estructura de aquí. Esta es la base de todos los monómeros. O sea, esta es la base de, en este caso, RNA. ¿De acuerdo? Adenosina, monofosfato. Si yo le pongo otro fosfato aquí, adenosina, difosfato. Y si le pusiera yo tres fosfatos aquí seguidos, adenosina, trifosfato, ATP. ¿Te suena esa palabra? ATP. Adenosina, trifosfato. Si yo tuviera tres fosfatos aquí, ¿no? Si yo tuviera uno, si yo tuviera dos, y si yo tuviera tres fosfatos aquí juntos, unidos, tendría adenosina, trifosfato. ¿Sí? Pero bien, esta es una, esta es una diferencia que la debes tener clara. Primero, cuando se junta la base con el azúcar, nucleosido. Cuando se junta la base, el azúcar y el fosfato, nucleotido. Eso es todo. Y los nombres van saliendo en función de la base que se ha unido. ¿Sí? De las pirimidinas y de las purinas. ¿Vale? Y juntas esto con los fosfatos y tienes AMP, GMP, CMP y UMP. ¿Sí? ¿Qué es la M y la P? Monofosfato. Puedes tener difosfatos, puedes tener trifosfatos. Dependiendo de la cantidad de fosfatos que se te haya unido aquí. Entonces, si nosotros queremos hablar del monómero como tal, es esta unión de estos tres. ¿No? ¿Sí? Este sería un monómero del ARN. Si en lugar del OH, aquí yo tuviera un H, ¿verdad? Esto sería un monómero del ADN. ¿De acuerdo? Eso está claro. Nucleócidos y nucleótidos. Estas son dos palabras que no vale confundir. Nucleócidos y nucleótidos. ¿Sí? Entonces, estabilidad y formación del enlace. La idea es sumarnos, ¿cierto? Que se vayan sumando entre sí estos grupos, ¿verdad? El azúcar con el fosfato, tengo que sumarle a otro azúcar con otro fosfato y que se vaya formando la cadena y que se vaya formando la cadena y que se vaya formando la cadena. ¿Sí? Esta unión entre el azúcar y el fosfato, pues, como ustedes ven, la flecha verde así como tal escrita, ¿no es cierto? Significa de que termodinámicamente esta reacción tiende a separarse. ¿Sí? Y que, pues, para que se forme, ¿no es cierto? Tenemos que perder una molécula de agua para llegar a esto de acá, ¿no? O sea, para que se te junte este OH de aquí con este OH de acá, ¿verdad? ¿Sí? Aquí se tiene que dar la pérdida de una molécula de agua. ¿Sí? Da la pérdida de una molécula de agua y se nos va a formar enlace, ¿de acuerdo? Pero si nosotros le hacemos la termodinámica a esta reacción química, nos sale de que el delta G es más 25 kilos por mol. Y a ustedes lo entenderán por la termodinámica de que el tener un delta G positivo significa de que es termodinámicamente no factible la reacción. ¿Esto qué nos está diciendo? De que no es posible hacer ADN fuera de una célula. Solo las células y cómo se acoplan entre sí las reacciones que son mediadas por encima te permiten hacer ADN. Entonces, ver la reacción así escrita desde el punto de vista de la energía, desde el punto de vista de la termodinámica, pues te dice clarito de que esto no puede ser así. O sea, esto no, termodinámicamente no es factible esta reacción, sino más bien la reacción contraria. ¿Sí? Es por eso el color de la flecha, ¿de acuerdo? O sea, termodinámicamente por fuera de una célula el ADN lo que trata es de separarse. O sea, la energía pues da para que el ADN por fuera de una célula se rompa en sus partes, ¿no? Se rompe en sus partes. Si nosotros queremos hacer este camino, es decir, que se junte este con este, ¿de acuerdo? Necesitamos de una enzima. No es una reacción química normal que se puede hacer por fuera, sino que necesitamos de una célula y de sus enzimas para que ésta se forme. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es lo que nosotros llegamos a formar estos compuestos dentro de una célula? ¿Sí? Pues, la naturaleza es súper sabia, chicos. La naturaleza es súper sabia y lo que hace es tomar la molécula, ¿no es cierto? De la base que yo quiero unir con la otra para formar el ADN en este caso, ¿no es cierto? Porque fíjate, aquí está el hidrógeno, ¿sí? Y lo que hago primero es ponerle muchos fosfatos, ponerle muchos, muchos fosfatos aquí a la cadena, fíjate, por eso ahí están los enlaces de este fosfato que tú ves aquí, mira, pan, 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 se forman muchos, ¿de acuerdo? Aquí tienes un desoxi, desoxi, ¿por qué? Porque no está el OH, ¿no? Si no está aquí, este de acá, está sobre el hidrógeno, ¿verdad? Estoy haciendo el ejemplo con el DNA. Entonces, cuando este nucleócido que sería, bueno, el nucleótido sería este, ¿no? Cuando este nucleótido, ¿verdad? Se me va a juntar con este nucleótido de acá, ¿sí? pues debe estar lleno de fosfatos y solo en ese instante, fíjate cómo cambian las flechas de la reacción. Ya la termodinámica permite que se pueda juntar entre sí el azúcar con el fosfato, el azúcar con el fosfato, el azúcar con el fosfato. Esta reacción escrita de esta manera ya nos da un delta G negativo de menos 6 y como ustedes saben por la termodinámica tener un delta G negativo involucra pues que sea termodinámicamente factible la reacción química y es así como se va formando el polímero, se va a formar de polímero. Esto, ¿dónde puede suceder? Única y exclusivamente dentro de una célula. Es decir, ¿quién puede formar ADN? ¿Quién puede formar ARN? Solo las células. Dentro de las células son las únicas que pueden hacer esto. ¿Por qué? Porque estas reacciones que están escritas de esta manera están mediadas por enzimas. ¿Sí? Están mediadas por enzimas y además tenemos esta estrategia de la fosforilación, ¿verdad? Y pues formar enlaces fosfato y romper enlaces fosfato es la clave para que esto se pueda ir formando, ¿no? Se puede ir formando, se puede ir formando, se puede ir formando, ¿sí? No es tan sencillo como en la diapositiva anterior, ¿verdad? Es decir, yo junto esto con esto reaccionan entre estos dos OHs que si tú lo ves dice reacción entre OHs para formar una molécula no es tan común, no lo habíamos estudiado, ¿verdad? En nuestra clase de químico orgánica para formar este enlace de aquí, ¿no es cierto? No lo habíamos estudiado tan rápido, ¿qué pasó aquí? Esto solo sucede dentro de las células y la clave está en esto de las fosfodilaciones y de esos fosfodilaciones, ¿sí? Y ya está esta reacción en sí, fíjate, ya nos ha marcado un delta G negativo, esto significa que es factible hacer esto siempre y cuando los nucleótidos vengan cargados de los fosfatos. Bien, entonces, ¿cómo se estudia esto? Primero se estudian las partes y se describen las partes. ¿Cuáles son las partes de DNA y de RNA? Un azúcar, un fosfato y una base. Listo. Luego de que se describen las partes, se explica cómo se juntan las partes y está explicado, ¿no es cierto? Cómo es lo que se unen y la diferencia entre un nucleócido y un nucleótido, ¿sí? Diferencia entre nucleócido y nucleótido. Ya con eso en mente, ¿verdad? recuerda que nosotros habíamos hablado en los polímeros sintéticos que lo que se busca son distintas propiedades del polímero. Cuando vas juntando monómeros, pum, 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 juntas monómeros, tienes una molécula larga, 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 esa molécula ya tiene propiedades, ¿sí? Y las propiedades de las moléculas se explican mediante su estructura. Las propiedades de las moléculas, ¿cómo explicas tú la propiedad de una molécula? Es gracias a la estructura que esta molécula tiene, ¿de acuerdo? Entonces, los biopolímeros no pueden estar separadas de esa idea, ¿sí? La química dice, para poder entender cómo funciona la molécula, nosotros tenemos que entender su estructura, ¿sí? Y es así que los biopolímeros de ADN y RNA, pues, tienen algo conocido como estructura primaria, estructura secundaria y estructura terciaria, ¿sí? La estructura primaria nos da el sentido y la direccionalidad, ¿de acuerdo? Fíjate, todos empiezan en el 3 y van hasta el 5, ¿no? Del 3 al 5, que es el enlace fosfodiéster, ¿sí? Mira, aquí tienes un enlace, ¿por qué es fosfo? Porque está en la parte del fosfato y es un diéster por estos dos de aquí, ¿no? Aquí tienes un éster y aquí tienes otro éster, ¿no? ¿Se le ve? Fosfodiéster, perfecto, ¿sí? El extremo izquierdo, si le quieres coger como si fuera un cordón, ¿no es cierto? Aquí tienes un cable, fíjate, si quisieras ver esto como un cordón, el extremo izquierdo del cable va a ser el del fosfato y el extremo derecho del cable va a ser el de, el del hidroxilo 3. 5 porque es del carbono al que está unido este fosfato y el 3 que es el que está unido al hidroxilo, ¿de acuerdo? Individual, ¿sí? Esto de qué es la individualidad, la individualidad lo alcanzas cuando vas colocando las bases, ¿no? Y lo que tú tienes cuando se hace la lectura del ADN, recuérdate que esto es la, 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 en la secuencia de las bases que están unidas a esta, a esta cadena larga, larga, larga de fosfatos con azúcares son las bases y, ¿cómo se lee el ADN? A, G, C, T, 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 A, A, B, 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 ¿de acuerdo? Esto es lo que ven los biólogos moleculares cuando hacen la famosa secuenciación del ADN, ¿sí? Y se vamos a secuenciar el ADN para poder conocer el código genético, el código, ¿no es cierto?, de, que traduce la proteína tal, del coronavirus. Entonces, lo que ellos leen es esto, A, C, G, T, 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 A, B, etc., etc., ¿de acuerdo? Eso es lo que ven ellos, ¿sí? Entonces, ya está por sobreentendido que está unido a una base, que está unido a un fosfato, por tanto, lo único que nos interesa es solo las bases, ¿en qué secuencia están colocadas las bases? La secuencia de las bases es lo que te da la información genética. No es igual tener A, C, G, T, que tener A, G, C, T, T, ¿sí? No es igual, fíjate que hemos hecho un cambio en la posición de estas bases, esta información genética es distinta que esta información genética de acá, porque ya será un cambio en las bases, ¿de acuerdo? Ya, entonces, esa es la famosa estructura primaria, la estructura primaria del ADN es conocer en qué secuencia y en qué orden están las bases, ¿sí? Y eso es la lectura del código genético, cuando tú quieres ver el código genético, ¿verdad? lo que te vas a encontrar es con esas secuencias de las bases de la taca ¿de acuerdo? Aquí un poco de historia, ¿sí? ¿de dónde salió la estructura secundaria y la estructura terciaria? Seguro que ustedes deben haber escuchado y es la imagen más famosa que existe del ADN que es la doble hélice de Watson y Crick, ¿sí? La doble hélice de Watson y Crick y esto es ya el plegado regular de los biopolímeros. Una cosa es tenerle, ¿no es cierto? Así a nuestra secuencia, así como el cable que te estoy poniendo aquí entre mis manos, ¿no? El 5' por un lado, el 3' por el otro, largo, 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 ¿sí? Nosotros necesitamos empaquetar la información y empaquetar la información es empezar a dar así churitos, empezar a dar vueltas, ¿no? Empezar a dar vueltas, empezar a dar vueltas, ¿sí? Fíjate, entonces se nos va empaquetando la información y pues esto va tomando ya una estructura tridimensional, que es lo que se conoce como una estructura secundaria, ¿sí? Fíjate, aquí le estoy ya empaquetando la información y se me empiezan a formar estos como espirales, como hélices, ¿verdad? Esa es la estructura secundaria, ¿sí? En el caso del ADN, lo que vieron Watson y Crick es un patrón cruzado de una estructura helicoidal, ¿sí? En otra de las clases ya habíamos hablado de estas fotografías en rayos X, ¿no es cierto? Cuando ustedes ven, son las más oscuras en estas fotografías de rayos X, que es difracción de rayos X como tal, significa de que todo esto de aquí está repetido, ¿no? Es una estructura que está repetida, 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 ¿sí? Esto es visto desde arriba, el ADN como tal, ¿sí? Entonces tú vas empaquetando la información y fíjate qué es lo que va sucediendo del cable largo este que tengo aquí, ¿no es cierto? Largo, 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 que son las, aquí están los extremos, del 5' y el 3', ¿verdad? En el instante en que esto tú le vas enrollando, fíjate lo que te va dando, es un círculo en la parte central que si tú le das la vuelta se te empieza a repetir más el círculo ahí, le sigues dando una vuelta, le das más vueltas, le das más vueltas, le das más vueltas, ¿sí? Y aquí ya tengo, fíjate los, aquí está el 5' y aquí está el 3'. ¿Qué es lo que están viendo ellos? Una repetición constante de las estructuras, como tú ves aquí en mi cable, que es lo que te estoy marcando aquí en la diapositiva, ¿sí ves? Es esta, es esta repetición que está aquí en la fotografía de ellos, que es lo que acaban de ver. ¿Y qué es lo que están viendo ellos en el centro? Si tú ves aquí está en el centro, aquí hay moléculas que se están repitiendo, moléculas que se están repitiendo, moléculas que se están repitiendo, ¿sí? Si este cable tendría aquí los foquitos del árbol de Navidad, pues ya lo tendríamos, ¿no es cierto? Y si tú ves, esto está enrollado a la información, como en una espiral, de ahí la doble hélice de Watson y Crick. ¿Qué son estas moléculas que están repetidas en el centro? Pues son moléculas de las bases, ¿no? La doble hélice de Watson y Crick se estabiliza, fíjate, en mi cable, yo no puedo estabilizar esta estructura porque se me deforma cada instante, ¿verdad? Pero, en la doble hélice de Watson y Crick, para que esto esté estable, ¿no es cierto? Y no se me deformen los surcos que voy haciendo, como tú lo ves aquí, esto se estabiliza por puentes de hidrógeno, que ya hemos explicado esas interacciones no covalentes de lo que es un puente de hidrógeno, ¿de acuerdo? Las uniones, las relaciones se dan adenina, timina, citosina, guanina en el ADN, ¿no? ¿Sí? Y, pues, lo que ellos midieron ya es la distancia que existe entre cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo se relacionan entre sí las bases? Una adenina con una timina, una citosina con una guanina, ¿sí? Se ponen al frente una base con la otra, una adenina con una timina, una citosina con una guanina, fíjate. Es esto lo que veían ellos en su imagen, estas, estos de color negro que están aquí, ¿sí? Estos de color negro que tú ves aquí, estas repeticiones, ¿no es cierto? Son las bases que están una frente a otra, una frente a otra, una frente a otra. Mira, estas están una frente a la otra y aquí tienes las otras bases, ¿verdad? Que están una frente a la otra, ¿sí? Este surco central que tú ves aquí, repetido muchísimas veces, ¿no es cierto? Son fosfatos con azúcares, fosfato con azúcares, fosfato con azúcares, fosfato con azúcares, todo empacado en la hélice, ¿sí? Y, pues, el modelo de Watson y Crick te dice, esto se estabiliza por puentes de hidrógeno. Ya sabemos la definición de lo que son puentes de hidrógeno y la energía que esto involucra, ¿vale? ¿Y cómo se encuentran entre sí las bases en la parte central de la doble hélice? Una adenina con una timina, una citocina con una guanina. A, T, G, C. Esos son los pares de las bases del ADN. Siempre las bases en el ADN vienen por pares. Adenina, timina, una frente a la otra, citocina, guanina, una frente a la otra. Por tanto, tienes dos hebras, ¿no? Por eso es la doble hélice, tienes dos hebras. Una hebra en la que tienes adenina, citocina, lo que sea, y al frente tienes otra hebra y así se te van relacionando los dos. ¿De acuerdo? Adenina, continina, citocina y guanina. El modelo de Watson y Crick, entonces, fíjate, así es, ya es la deducción de cómo ellos llegan a su estructura, ¿no? Aquí tienes el lado 5, mira, con los enlaces fosfatos que te lo ponía antes, ¿no es cierto?, que va girando la hélice, ¿sí? Y en la parte central, pues, se van relacionando por puentes de hidrógeno, ¿verdad? Adenina, timina, citocina, guanina. Adenina, timina, citocina, guanina. ¿De acuerdo? Esta es la deducción. Que otra de las cosas que es interesante del modelo de Watson y Crick es que todo lo que son grupos hidrófilos, es decir, tienen la capacidad de formar puentes de hidrógeno, están en la parte externa, mientras que los grupos hidrófobos están en la parte interna. Esto le permite al ADN, pues, ir en medios acuosos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y las bases se van apilando una encima de la otra, ¿no? Y pues, cómo va girando cada una de las bases está medido que es 36 grados, ¿no? ¿Sí? Desde el eje hasta el centro, fíjate, cada cuántos grados te encuentras un par de bases cada 36 grados. Eso significa de que, pues, tienes 10 pares de bases en cada una de las vueltas, ¿no? Si cada una de las vueltas son 36 grados, 360 grados, y te encuentras un par de bases en cada 36 grados, 10 pares de bases en la vuelta completa, ¿no? Y este es el famoso modelo de Watson y Crick, fíjate, ¿sí? Aquí tienes esta cadena larga que tú le ves, ¿no es cierto? Son los, fíjate, el azúcar con el enlace a fosfato, ¿sí? El azúcar con el enlace a fosfato y dentro tienes los pares de bases. Atenina, tinina, citosina, guanina, adenina, tinina, citosina y guanina, ¿sí? ¿Con qué distancia se te repite? Estás súper medido, estás súper estudiado, es por eso que tenemos estos valores, de 3.4 nanómetros, los pares de las bases se van apilando dentro de sí y pues los hilos siempre están en direcciones opuestas, ¿no? Si es que un hilo del ADN empezó en el 5 prima, ¿verdad? Este mismo hilo aquí va a estar en el 3 prima, el otro hilo debe empezar en el 3 prima y terminar en el 5 prima. Eso es lo que estamos diciendo, ¿de acuerdo? Por eso son direcciones opuestas y entre sí se van juntando lo que son las bases, ¿de acuerdo? Con todas estas ideas y verás que Watson y Crick empezaron viendo esto, ¿no? Lo que vieron son estas fotografías del ADN y dijeron, ¿y esto cómo es? Es por eso que ganaron el premio Nobel incluso, ¿no? Porque llegaron a deducir la estructura del ADN, ¿no? Llegaron a deducir cuál es la estructura del ADN y con todas estas medidas, ¿no? Entonces, fíjate, visto ya en modelos moleculares, el ADN, pues aquí tienes el surco principal que tú lo ves en color en naranja, amarillo y blanco que te lo he puesto aquí, fíjate, esta es una hebra queda por atrás, sigue por aquí, ¿no es cierto? Y llega por acá. Si esta hebra empieza en el 5' debe terminar en el 3', mientras que la otra hebra del ADN mira, que empieza aquí, es esta hebra de aquí, que se va por acá, ¿no es cierto? Viene por aquí, sale por acá y llega acá, ¿verdad? Fíjate las dos hebras. Si esta está en el 5', esta debía empezar en la 3', y esta debe terminar en el 5' de acá, ¿de acuerdo? Son opuestas, ¿sí? Y aquí está el famoso modelo de la doble hélice del DNA, el famoso modelo de la doble hélice en el DNA. Todo lo que ves en color azul, en estas bolas de color azul, son las bases, ¿sí? Las bases están en el interior, ¿sí? Entonces, aquí los amigos Watson y Crick incluso midieron la distancia de los surcos, ¿sí? Tienes un surco mayor y un surco menor, ¿sí? El surco principal, el surco mayor, te da un acceso directo a las bases, o sea, entras directamente a las bases, ¿no? Y el surco secundario, pues, es donde te encuentras el armazón del azúcar, ¿no? En el surco chiquitito es como te encuentras directamente al armazón del azúcar. Visto en, ¿cómo es esto? Ya en otro esquema, ¿no es cierto? Esta es la famosa doble hélice del DNA, fíjate. Tinina con adenina o anina con citosina que son las bases. Estas cintas de color café que tú ves aquí son, pues, la unión del fósforo con el éster, del fosfato con el azúcar, fosfato con el azúcar, fosfato con el azúcar. Como ya sabemos y para no complicarnos mucho, pues, nosotros veamos, ¿no es cierto? Distingamos a las bases como están unidas por dentro, ¿sí? Entonces, para que se duplique el DNA, lo que hacemos es abrir las hebras, fíjate, los puentes de hidrógeno que están aquí marcados con tres puntitos. Tú dirás, ¿qué son estos puntitos? Los famosos puentes de hidrógeno. Y para duplicar, lo que hacemos es ir colocando esta otra cadena con la base complementaria. Ya sabemos de que una una guanina tiene que estar con una citocina, fíjate. Entonces, si aquí tengo una adenina, la nueva hebra de la copia que estoy haciendo debe tener la base complementaria, la base complementaria. Entonces, si yo leo una de las una de las hebras, yo sé la información que está en la otra de las hebras porque son bases complementarias. Timina con adenina, citocina con guanina. Y es así como vas duplicando el DNA. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tienes el DNA de la padre y aquí tienes las DNA de las hijas, ¿no? Y aquí vas sacando, aquí sacas dos, ¿no? Una y dos. ¿Estamos claros? ¿Sí? Esta replicación se le conoce como la replicación semiconservativa, ¿no? Que es esta de aquí. Esta es la que se da en las células. Cuando duplicas del ADN es la que se te da esta de aquí, la que se le conoce como duplicación semiconservativa. Las cafés son las hebras de los padres y la azul pues es la hebra de los hijos, ¿no? Entonces, de un padre sacas, pues, bueno, una y dos, ¿no? El progenitor te da los moldes y si ya tienes la información del uno, pues tienes tranquilamente el material. Entonces, tienes la información del progenitor que vendría a ser esta, ¿sí? Y la información del nuevo material que viene a ser esta de acá, ¿no? Y esto se conoce como, pues, la duplicación del ADN. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Hasta aquí alguna duda. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora del ADN? ¿De qué está conformado el ADN? ¿Podrías dar una respuesta tú ahora de qué, cuáles son los monómeros que forman el ADN? ¿Cuáles son los monómeros que forman el ARN? Para el ADN tenemos, tenemos adenina, guanina, citosina, uracilo, como bases? El ADN no, el ADN no tiene, no tiene uracilo. Tinina, tinina para el ADN. Ya. Como base para el azúcar sería la, la desoxin, desoxirribosa, y un fosfato. Y el fosfato, ¿no es cierto? Se une. Sí. Azúcar con fosfato y la base. ¿Verdad? Ese sería el monómero. Cada uno de los monómeros del ADN sería base más azúcar más fosfato. Ese es del monómero. Base más azúcar más fosfato es del monómero. ¿Sí? La diferencia entre ADN y ARN podrían darme otra persona que no sea Dennis Dayana. Dennis Dayana ya participó. ¿Alguien más? Diferencia entre ADN y RNA. En el azúcar. En el azúcar, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia tienes entre en el azúcar del ADN y el RNA? Que en el azúcar del ADN en el carbono 2 tenemos hidrógeno y en el carbono 2 del azúcar que conforma el ARN tenemos OH. El OH, ¿no es cierto? La ribosa en el ARN y la desoxirribosa en el DNA. Bien. Más diferencias entre ADN y RNA que ya los dijeron entre las dos compañeras del azúcar y el RNA en lugar de tímida tiene uracilo. Bien. La diferencia entre una purina y una primidina ¿la diferencia entre una purina y una primidina? La posición del grupo nitrógeno y de los carbonilos, de los grupos carbonilos. Ya. Hay que darle chance a que participe alguien más de mis Diana. Diana. Sí, gracias. Bien. Y también la cantidad de ciclos, ¿no? La cantidad de ciclos. ¿Quién tiene más ciclos heterociclos? ¿Una purina o una primidina? La purina tiene dos ciclos. Una purina. Correcto. La una tiene dos ciclos, la otra tiene un solo ciclo. Bien. ¿La diferencia entre un nucleócido y un nucleótido? De nucleócido es base más azúcar y el nucleótido es la unión de base azúcar y fosfato. Correcto. Y los nucleótidos vendrían a ser ya formalmente los monómeros del DNA o del RNA, ¿verdad? A ver, ¿qué otra pregunta les podría hacer de esta parte para ver si es que me entendieron o no? ¿Cómo están pareadas? O sea, las bases vienen siempre en pares, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían los pares de las bases del DNA? Adenina, timina y guanina, citicina. Adenina, timina, ATGC, ¿no es cierto? Adenina, timina o anina y citocina. Correcto. Sí, entonces, en la una, basta que tengas la información de una hebra para tener la información de la otra hebra porque la otra hebra es la complementaria. ¿No es cierto? Y ya lo tienes, ¿no? ¿Cómo se estabiliza la doble hélice del RNA? ¿Qué es lo que estabiliza esa hélice? Esas dos cadenas. Los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, entre las bases y entre los sucos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda de su parte, de esta parte estructural del ADN y el RNA? Primero se describen las partes que son los monómeros. Luego se describe el enlace, ¿verdad? Y después se describe la estructura. Esa es la secuencia. Monómeros, base, azúcar, fosfato. La unión de los tres, nucleócidos, nucleótidos, ¿sí? Para que se forme el enlace, tenemos que tener los nucleótidos polifosforados, ¿no es cierto? No solo con un fósforo, sino polifosforados, trifosforados, los nucleótidos, ¿verdad? Y pues así la reacción es termodinámicamente factible. ¿Dónde se puede generar DNA? ¿Dónde se puede generar el RNA? Solo dentro de las células por la termodinámica, ¿no? Porque son reacciones mediadas por encima. Bien, más preguntas de su parte, de esta parte estructural. De los... Y que me puede... Perdón, ¿me puede repetir cuáles eran los ciclos de las piridinas y purinas? ¿Los ciclos? Sí, porque decía que la cantidad de ciclos las diferencian entre las pirinas y las... Sí, claro. Mira. Purinas, dos ciclos. Piridinidinas, un ciclo. Gracias, señor. Las purinas son como más grandes, ¿no? Las purinas son más grandes y las piridinas son más chiquititas. Aquí te puedes aprender también, se podría relacionarlo. Purina, palabra pequeña, es molécula más grande. Piridina, palabra más grande, es molécula más pequeña. Así de sencillo. Bien, no sé si tengan más preguntas de esta parte estructural del ADN. No, ya. Entonces, vamos ahí a información súper rápida porque esto ya te digo es de introducción a la biología molecular. ¿Cómo está almacenada la información genética? Por la secuencia de las bases del RNA, del DNA, básicamente del DNA, porque el RNA es el mensajero. Sí, el DNA, ¿dónde está almacenada la información? En la secuencia de las bases, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Cómo se replica? ¿Cómo se duplica? De DNA a DNA. Así se duplica. ¿Sí? ¿Cómo se transcribe? Es decir, ¿cómo se lleva información del DNA hacia otra parte de la célula? Es gracias al RNA. La transcripción, en la transcripción participa el RNA. Transcripción es tomar la información y llevarla a otro lado para fabricar cosas. ¿De acuerdo? ¿Cómo se replica? De ADN a ADN. ¿Sí? Y cómo se traduce replicación, transcripción y traducción del RNA a la proteína. ¿Sí? Ahí está la base de las vacunas. ¿Sí? Deben haber escuchado ustedes de que pues la vacuna es de RNA recombinante y vamos a hablar más adelante qué es esto de recombinante. El RNA recombinante o sea, usamos la función de la traducción. ¿Sí? De un RNA podemos nosotros obtener una proteína. ¿Sí? Gracias al RNA podemos tener una proteína. ¿Sí? Y pues, otra de las cosas que hace la gente de biología molecular es manipulación del ADN. ¿No? Refiero manipulación del ADN es decir, como se sabe la lectura del ADN se puede cortarle porciones al ADN y pues esos son los cambios genéticos que se da en un organismo. Por ejemplo, un ejemplo de esto las uvas sin pepas o las naranjillas sin pepas ya, por ponerte un ejemplo. ¿No es cierto? Ya se sabe en qué parte del DNA está la información que genera las pepas de las uvas. Pues se llega, se le corta, chica esa parte de la información, se la saca, se vuelve a unir. ¿No es cierto? Las cadenas y el instante en que se duplique ese DNA, pues vas a tener un organismo que no expresa pepas. Así es sencillo, ¿no? Esto es lo que hace lo que se entiende por biología molecular. ¿Sí? Entender cómo está la información, la replicación, la transcripción que es del DNA al RNA, la traducción que es llevar del RNA a las proteínas y la manipulación, ¿no? Más ideas de estas supergenerales. ¿Dónde está almacenada la información? En lo que se conoce como el famoso genoma de los organismos. En el año 2000 se publicó el genoma humano. ¿No es cierto? Porque ya se había leído toda la información genética que está en las personas, ¿no es cierto? Recuerden que lo primero que sucedió en la pandemia es saber el genoma del coronavirus. Lo primero que hicieron es secuenciar el coronavirus. ¿Qué es esto de la palabra secuenciar? Ver el orden de las bases que tenemos, ¿no? Ahí tienes el genoma, ¿no? Del COVID. Sí, depende mucha, mientras más complejo es el organismo, más bases tiene el ADN, ¿sí? Entonces, un virus pequeño son cientos de pares de bases. ¿Por qué digo pares? Porque son dos hebras, ¿no? Todo DNA tiene dos hebras. Si sabes la información de la una hebra, sabes la información de la otra hebra por la complementaridad de las bases, ¿de acuerdo? Nosotros, como especie, tenemos dos por diez a la nueve pares de bases. ¿Sí le ves? Los virus chiquititos, cientos de pares de bases, mientras que nosotros dos por diez a la nueve pares de bases. ¿Sí? Y estos dos por diez a la nueve es lo que nosotros lo tenemos guardado en veintitrés cromosomas. ¿Sí? Esto seguro, no sé si es que han escuchado ustedes o lo vieron en la biología del colegio o no estoy seguro dónde, el famoso cariotipo, que es organizar, ¿no es cierto?, la forma de los cromosomas que vienen con esas como formas de X, ¿no es cierto? Y ahí está el cromosoma Y, el cromosoma X, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra especie tiene, ya te digo, dos por diez de las nueve pares de bases. La E. coli, que es muy común, cuatro millones de pares de bases. La levadura, la sacaronisa, tiene doce millones de pares de bases, ¿no? Por eso son organismos más chiquititos, porque tienen, pues, la, menos información, menos pares de bases, ¿sí? Un gen es un segmento de DNA que se puede transcribir, que se puede leer, ¿sí? El tener, qué sé yo, la secuencia de diez bases, ¿no es cierto?, eso no es funcional. Un gen es una, es un pedazo de DNA que, pues, eso tú puedes leerlo por completo, ¿no? Y dices, este gen me codifica la proteína tal. Entonces, lo que hicieron para el desarrollo de la vacuna del COVID es coger el gen, el gen del virus que codifica el spike protein, esa, el, esa espinita que tiene el DNA, ¿no? Y eso lo transformaron en RNA y eso es lo que nos están poniendo en la vacuna, ¿no? La replicación del DNA a DNA, aquí se los explico súper rápido, es un proceso esencial para continuar con la vida, ¿por qué? Porque pasa de generación a generación, ¿no es cierto?, la información de célula a célula es un proceso muy exacto, el que se te duplique, ¿no es cierto?, que se te vaya pegando una cadena a la cadena del padre y aquí tienes la cadena del hijo para tener un DNA idéntico, se da un error, un error, o sea, un cambio de posición en una de las bases, uno por cada diez a la ocho bases que se duplican, ¿no? Es por eso que es prácticamente es muy exacto el proceso, ¿no? Y ese error, ¿a qué me refiero con error? Que cambia de posición una de las bases es lo que va dando pues en el transcurrir de muchísimos años las nuevas adaptaciones de las especies hacia los entornos, ¿no? Y es ahí donde está la teoría de Darwin y la evolución de las especies, ¿no?, que lo ven presente en Galápagos, ¿no? Entonces, para que se dé esta duplicación del DNA es un complejo enzimático que tiene la DNA polimerasa que son enzima que hace estas cuatro cosas, ¿no? Abre el DNA, guía el apareamiento de las bases con su complemento, cataliza para formar el enlace fosfodiéster y pues después comprueba la lectura, ¿no es cierto?, de que esté bien copiado. Todo esto se hace con este complejo enzimático que se conoce como DNA polimerasa, ¿sí? Abre el DNA, abre la doble hélice, guía de cómo se tienen que ir apareando las bases, ¿verdad?, la catalización del fosfodiéster y la comprobación, ¿no?, saber de que la lectura es correcta, ¿no? Transcripción del DNA al RNA. Una vez que tenemos toda la información en el DNA, ¿no es cierto?, tenemos que tomar parte de esa información y empezar a construir nuevas estructuras, nuevas proteínas, ¿no? Entonces, eso se llama transcribir los genes, es pasar la información del DNA al RNA, ¿sí? Es la transcripción, ¿sí? Entonces, aquí para hacer la transcripción se utiliza la molécula complementaria RNA, ¿de acuerdo? Entonces, los monómeros de la transcripción son diferentes que los monómeros de la duplicación, por supuesto, ¿por qué? porque en el RNA tienes otro componente que es el uracilón, en lugar de la timina tienes uracilón, entonces, no puedes confundirte entre ADN y RNA, es lo que te dice esta diapositiva, ¿verdad? Entonces, desoxirribonucleósidos, trifosfato, son DNA, porque ya empiezas con esto, ¿no? desoxirribonucleósidos, y aquí es donde te aparece el ATP, que este es muy común, seguro que has escuchado el ATP, ¿sí? Esto, era muy común decir, ah, te hace falta la memoria, pues lo que te falta es fosfato, es fósforo, pues toma fósforo, ¿no? Entonces, tienes adenosina, trifosfato, guanosina, citosina, y uracilotrifosfato, ¿no? Bien, y pues lo que guía la transcripción del DNA al RNA es la RNA polimerasa que es una enzima, ¿sí? Entonces, fíjate, esto es, aquí tienes, ¿no? Aquí tienes el DNA, una porción de DNA, imagínate, una porción de DNA, todo esto de aquí es un gen, ¿de acuerdo? Esta parte que está ahí es un gen, y decimos, ah, tenemos que hacer, tenemos que construir, tenemos que copiarnos esta información para llevarnos a otra parte de la célula. Entonces, aquí pues vienen, estas son las partes del RNA, fíjate que se van uniendo por los pares de las bases, ¿no es cierto? Y pues se va formando la cadena del RNA. Ese RNA es el que lleva la información pues para que se, para, a otras partes de la célula, para que se te forme, ¿no es cierto? Una proteína en este caso, ¿sí? Entonces, ¿cómo está sonando? Bueno, ¿cómo es lo que esto funciona, no? Una vez que ya hemos copiado la información del DNA en el RNA, se van a sintetizar las proteínas, ¿no es cierto? Se van a formar las proteínas. Una proteína, que ya vamos a ver más adelante, es una secuencia de 20 aminoácidos, ¿sí? O más, pero para formar una proteína, pues tienes, tienes, ¿cómo es esto? 20 aminoácidos, 20 piezas. Para formar ADN tienes cuatro bases, que es la secuencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, para nosotros decir qué aminoácido se debe juntar para formar una proteína, necesitas tres posiciones del ADN y eso se conoce como codón, que esto ya les voy a explicar después. Un codón es un aminoácido diferente, ¿sí? Y el código genético es el conjunto de reglas que especifican los codones. Y más o menos esto es lo que está funcionando, chicos. Así es como si, así es como, llamémosle así, funciona la vacuna, ¿no? Mira, esta vacuna es el RNA mensajero, que es el que copió la información del DNA siempre, fíjate, de tres prima a cinco prima. Entonces, esto es lo que viene la vacuna de nuestros, de cualquier casa que te vendan, Pfizer, Moderna, la rusa, la china, lo que sea, ¿vale? Entonces, esto es lo que entra a tus células. En las células existe algo llamado el ribosoma. Lo que mejor hace el ribosoma, ¿no es cierto? es leer la información que viene del DNA, del RNA, ¿verdad? Y ir construyendo una proteína. Entonces, fíjate, en esta información que son tres partecitas del RNA, te dice, aquí coloque esta parte de la proteína. Entonces, viene algo llamado el RNA mensajero. No, este es el mensajero, este es el de transmisión. ¿Sí? Por eso es el RNA. Coge el componente, ¿no es cierto? De los aminoácidos y dentro del ribosoma los va uniendo. Y se van uniendo aquí los aminoácidos, mira. Y va saliendo la proteína. Que en el caso de la vacuna del COVID, que aquí está la información de la vacuna del COVID, ¿verdad? En este RNA mensajero, aquí van a salir las espinitas del COVID, ¿no? ¡Ay, caramba! Esta proteína que se va a formar es la espinita del COVID. ¿Sí? Este es el COVID. Aquí está, tú ves que esto tiene lleno de espinitas aquí el COVID, ¿no es cierto? Entonces, estas proteínas que forman nuestras células son las espinitas del COVID. Nuestras células no hacen nada con estas proteínas, las mandan fuera y pues ahí tienen el sistema inmune se encarga de identificar estas proteínas y después ya las degrada, ¿no? Cuando nos contaminemos el COVID. Esto es lo que hacen las vacunas. Esta línea roja que tú ves aquí que es RNA es lo que viene en la vacuna que tiene la información que codifica la proteína ese del COVID que la tienes aquí. Y arriba somos lo que hace de eso, ¿no? Recibe el RNA de transmisión con el aminoácido que está aquí son estos de color verde los va uniendo deja libre este y este va a buscar otro y así va avanzando la lectura del RNA que es lo que nos pone en la vacuna, ¿no? Ya, ¿qué más tenía aquí? Bueno, manipulación se sabe cómo leer los planes el código por el cual se traduce se lo conoce y pues cuando modificas organismos vivos tienes lo que se conoce como DNA recombinante, ¿sí? Entonces, si tienes DNA recombinante cuando has modificado un organismo vivo pues tienes RNA recombinante que son nuestras vacunas, ¿no? Esto te permite reproducir una grande escala de porciones del DNA hay bacterias que expresan los genes de organismos superiores por ejemplo insulina ¿sí? o factores de coagulación de la sangre ¿verdad? Aquí podríamos ponerle también lo del SARS-CoV-2 ¿verdad? ¿sí? Son bacterias que están expresando esos genes del RNA ¿verdad? Tienes DNAs clonados que es sacar una copia idéntica del DNA y puedes insertar genes de un organismo en otro ¿no? Y pues eso es lo que se hace con lo que es manipulación del DNA Resumiendo ya la clase de hoy día para no alargarme mucho que ya son como es de esto ya ¿cuánto? Vamos a una hora y cuarto ya de estar cansados tienes dos clases de ácidos nucleicos DNA RNA hemos marcado las diferencias de los monómeros y las estructuras ¿sí? Cuando se juntan todos estos ¿no es cierto? Tienes cuatro tipos de los nucleócidos ¿verdad? Que van del 5' al fosfato ¿verdad? Porque son cuatro tipos porque tienes cuatro bases distintas ¿sí? Están conectados por los de las 3'5 ¿verdad? El DNA tienes el azúcar ribosa y el DNA la desoxirribosa pues la unión fosfodiéster es inestable por tanto necesitas de catalizadores para que se forme la unión y esos catalizadores pues vienen en las enzimas la estructura primaria es del orden que tienen las bases no te olvides de que las bases siempre están pareadas adenina timina citosina guanina ¿sí? Y pues la hélice derecha son dos hebras ¿no es cierto? la derecha y la izquierda son 10 pares de bases por vuelta porque encuentras cada 36 grados un par de bases ¿de acuerdo? ¿Cómo se duplica el DNA de manera semiconservativa? Son polímeros súper enrollados estabilizados por puentes de hidrógeno ¿sí? Mientras que el RNA es una sola cadena es una sola cadena que se pliega sobre sí misma ¿no? Es una sola cadena que se pliega sobre sí misma mientras que el DNA pues es toda la información genética participa en la transcripción al RNA y esta transcripción al RNA es el mensaje que dirige la síntesis de las proteínas ¿dónde? en el ribosoma técnicas de biología molecular pues es fabricar y modificar las proteínas resistentes que es lo que se ven en la vacuna del COVID y el resto de cosas de cómo va esto se los cuentan en bioquímica aquí en la química orgánica ya te digo es entender la parte química y darles bases para para lo que viene después bien y hasta aquí la clase de hoy día chicos de lo que es el DNA y RNA no sé si tengan preguntas dudas inquietudes les pongo el mente por si acaso tienen alguna duda alguna pregunta de esto de lo que es DNA es una clase es una hora y cuarto lo que les he hablado y pues para darles dejarles clarito bueno lo más claro que yo pensaría esta parte de los de lo que es ADN y RNA ya ahí lo tienen si tienen alguna duda alguna pregunta son todos oídos de esta parte de DNA RNA o levante la manito con toda confianza ¿por qué varía la efectividad de las vacunas? primero por el medio de transporte ¿sí? y son los otros componentes que les van acompañando la de Pfizer es RNA recombinante ¿verdad? que viene que viene mezclado ahí con otras con otros estabilizadores la conservación es de a menos 70 ¿verdad? el Sputnik viene transportado en dos distintos adenovirus porque el RNA es lastimosamente en poco estable o sea no como no está no es plegado si no se plega sobre sí mismo es una sola hebra es bastante inestable ¿sí? la rusa viene en dos en dos vehículos que es del adenovirus 26 y el 5 luego la de la de Oxford AstraZeneca viene en en adenovirus de chimpancé mientras que la de Moderna que es del MIT esto viene en lípidos entonces depende no sé de cómo se ha estabilizado el RNA entonces es de RNA que entra a las células al ribosoma el ribosoma hace lo que tiene que hacer que es generar proteínas sale el spike protein y el sistema inmune se entrena eso prácticamente lo hacen todas cambia por cómo es transportada cada una de las vacunas ¿no? y pues está en estudio de ver con qué dosis con qué frecuencia le vamos a poner la segunda dosis de las personas y dices que conviene hacerlo eso básicamente porque es lo que cambia también bueno hay que ver cómo reaccionan los organismos de las personas que reciben la vacuna ¿no es cierto? está probado básicamente en grupos de edad de 18 a 65 años sin preexistencias ¿qué base se modifica para obtener una fruta sin pepas? esto se debe anular un gen seguro no sabría decirte pero es o sea no es una o dos o tres bases las que cambia sino buscas el gen o sea ya se explora se sabe al leer el código genético cuál es el gen que expresa las pepas y se anula ese gen se anula ese gen se corta ese gen esto fue el premio Nobel de química del año pasado del famoso CRISPR si ustedes ven si ustedes le dan una vueltita ¿no es cierto? el CRISPR es una proteína que permite hacer esas ediciones del DNA es decir saber en qué parte exactamente cortar el ADN y es ahí donde anulas el gen ¿sí? entonces no son bases sino son genes ¿qué genes se debería modificar o cambiar o anular para que no se expresen las pepas de una fruta ¿no? las mutaciones genéticas ¿por qué se producen por el intercambio de las bases? exactamente fíjate que cuando habíamos hablado de que para duplicar el ADN ¿no es cierto? tienes un error por cada 10 a la 8 bases y es un proceso súper súper exacto pero mutación genética es cuando en el instante de la copia del ADN no se puso en el mismo orden las bases entonces es ahí donde vienen las mutaciones de la especie ¿no es cierto? no tienes la copia no es perfecta la copia del padre al hijo no es perfecta ¿de acuerdo? ¿por qué se da esto? pues hay muchos factores que pueden influir en la replicación del ADN por ejemplo la energía te dicen ten mucho cuidado con la exposición que tienes al sol ¿no es cierto? porque esos rayos ultravioletas que caen sobre tu piel te pueden causar problemas en la piel es energía que está entrando ¿no es cierto? las células de nuestra piel se están reproduciendo si esa energía de los rayos UV ¿verdad? imagínate que es una mala copia y no lo detecta el complejo del ADN a polimerasa es ahí donde vienen los problemas de piel y las mutaciones ¿no? también se ve que depende mucho del medio ambiente en el cual se desarrolla la especie para que se dé un cambio y eso se ve en la teoría de la evolución de las especies que nos lo presentó Darwin y que nosotros nosotros lo vemos en Galápagos ¿no? el medio ambiente ¿cómo fue influyendo para que ese DNA se vaya adaptando a eso? entonces aquí energía puede de que tengas también factores externos para dar los cambios en las mutaciones que tengas presencia de productos químicos ahí en el medio de la duplicación ¿verdad? y es por eso que dices si es una mujer que está gestando pues no rayos X porque imagínate la cantidad de esas duplicaciones del DNA se están leyendo todos los genes de ahí para formar un nuevo ser humano y que tú vayas ahí con rayos X que es energía ¿no es cierto? se pueden dar esas alteraciones ¿sí? la prueba del PCR para COVID es decir muchas copias del ADN de un gen no lo que hace la PCR ¿no es cierto? es te sacan la muestra con el hisopo ahí está el virus como tal ¿verdad? separar ese material genético que es el RNA que es del virus ¿verdad? y lo que hace esta secuenciación que son los estas máquinas de secuenciación que ahorita se me va el nombre es ver si es que esa información genética que está dentro que salió del hisopo ¿verdad? del virus es la misma del patrón que se llaman secuenciadores ¿de acuerdo? entonces seguro que deben ya tener identificado cuál o cuál de los genes del ARN del COVID está ahí ¿no es cierto? y eso lo comparan ya con los patrones y dicen así es COVID y no es COVID esa es la la PCR ¿no? que esto es la reacción de cadena de la polimerasa de la ARN de polimerasa pero ahorita no me acuerdo el nombre exactamente ¿sí? es comparar el material genético que sale de la muestra con un estándar ¿sí? por eso lo primero que se hizo es secuenciar el COVID una vez secuenciado el COVID y como esto ya se compara la muestra que sacan del hisopo con la con la muestra específica que tienes de COVID y dice si tienes o no tienes es por comparación de estas cadenas ¿no? ¿la vacuna puede ser alguna modificación negativa de los genes? no eso sí está claro de que no se cambie el código genético porque no se está poniendo ADN sino lo que estamos recibiendo es ARN y el ARN pues va directamente al ribosoma y en el ribosoma pues se expresa la proteína y además recuerda que el ARN pues es una molécula que dura poco tiempo es por eso que se necesita una segunda dosis ¿sí? no es que permanece por siglos enteros de ese ARN dentro de ti ¿no? sino entra la ARN a tus células tus células expresan la proteína esa del COVID solo la proteína que es la espinita del COVID sale fuera de la célula y es ahí donde se entrena el sistema inmune y ese ARN ya se degrada ¿de acuerdo? no dura mucho tiempo pero eso se necesita una segunda dosis ¿por qué las personas que ya han tenido COVID no pueden ser vacunadas? fíjate que esto también está en estudio esto también está en estudio ¿por qué? porque dicen si tú tuviste ya COVID y superaste COVID pues tu sistema inmune ya está entrenado a luchar con el virus entonces se está estudiando para ver si las personas que ya tuvieron COVID solo se les da una dosis que es una refrescar el sistema inmune y no darles las dos dosis que nos deberían dar a las personas que no hemos tenido COVID esto está en estudio esto todavía no está claro inicialmente se dieron así las primeras vacunas ¿no? decir bueno si como esto si ya tuviste COVID no te vacuno porque quiero dar prioridad a la población que no ha tenido COVID pero se está estudiando de que a los que ya tuvieron COVID una dosis es suficiente es decir que las vacunas tienen al virus desactivado por así decirlo no una vacuna como tal así formalmente la palabra vacuna es coger un virus bajarle en su capacidad de 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 virulencia llamémosle así e inocularte el virus que son las vacunas imagínate la H1N1 las vacunas de la gripe que nos ponían antes ¿sí? que no sé si si escuchaste esto o no te da gripe por un buen tiempo o te da una gripe tremenda ¿sí? porque es virus bajado en la en su virulencia pero lo que tienen las vacunas actuales es este RNA recombinante ¿de dónde salió el RNA recombinante? de un organismo con DNA recombinante que es un organismo modificado genéticamente ese RNA contiene la información para codificar la proteína S la proteína S del COVID ¿qué es la proteína S? la pelota las espinas que están por fuera tú recibes ese RNA ese RNA entra entra a tus células va al ribosoma y el ribosoma fabrica muchas de las proteínas S del COVID como nuestras células no hacen nada con esas proteínas las manda para afuera el rato que salen fuera de las células el sistema inmune se entrena y dicen esta proteína no es de aquí y pues me entreno para combatir cosa que cuando llega el COVID el sistema inmune dice mira que lindo me dieron una pelota llena de estas proteínas y me las degrado en fin esto lo explico en los videos de ciencia en la vida cotidiana que están publicados en el canal de YouTube ¿de acuerdo? ponle ciencia en la vida cotidiana con mi nombre y ahí te explico cómo funciona el RNA recombinante cómo funciona la vacuna de la Sputnik y cómo funciona la vacuna de Oxford y esta semana saco el de la vacuna de Moderna ahí están cuatro videos más o menos de esta serie ¿sí? Inge ¿cuál es su postura sobre los virus? ¿están vivos o no? no los virus no están vivos no están vivos son son como piedras pero lastimosamente esas piedras tienen moléculas relacionadas con la vida que es RNA una molécula de RNA no se puede autoduplicar la única que se duplica es del ADN y básicamente el virus es ARN por tanto no tiene capacidad de autoduplicación por sí solo una célula se autoduplica solita mientras que un virus no un virus necesita meterse en una célula para que se exprese eso entonces no para mí no no es que para mí o sea bueno sí para mí estos no tienen vida ¿se puede utilizar otro azúcar que no sea de ser seriosa para formar ADN? no ¿la carga de los resultados de las pruebas COVID? claro por supuesto no es igual que tengas como esto una carga viral de 1 por 10 a la 1 que una carga viral de 1 por 10 a la 8 incluso las pruebas PCR que se adquieren tienen una sensibilidad para las cargas virales si es que la carga viral es muy bajo puede ser de que tengas una PCR negativa es por eso que te dicen no tengas una PCR si es que saliste a bailar deja pasar por lo menos unos 15 días para ver si se te presentan los síntomas eso lo dicen los médicos entonces claro que influye en las pruebas de COVID si solo se recibe una dosis de la vacuna del COVID puede generar mutaciones del virus o cuál sería la reacción de tener una sola dosis a ver puede generar mutaciones del virus no ahí para nada no hay relación entre la vacuna y una mutación del virus no cuál sería la reacción de tener una sola dosis esto lo explicaron súper bien los rusos cuando lanzaron su vacuna la Sputnik 5 si tienes una sola dosis puede ser de que el tiempo en el cual tu sistema inmunológico tenga memoria de que puede degradar las proteínas de ese sea muy corto y pues es por eso que hasta ahora está visto de que se necesitan dos dosis para que ese sistema inmune no pierda la memoria no pierde esa memoria esto también se está estudiando yo pienso que lo sabremos después de un tiempo es decir que realmente necesitamos una dosis dos dosis si debemos vacunarnos contra COVID una sola vez en la vida o debemos vacunarnos en periodos de tiempo eso ya lo vamos a saber después ahora no lo sabemos ¿por qué las personas que tienen diabetes corren peligro si son vacunados? esta es una pregunta súper interesante y justamente como es esto lo estaba leyendo en las publicaciones de Moderna no solo son las personas que tienen diabetes sino también las personas que tienen problemas en su sangre con lo que es alteración en los factores de coagulación que decían los médicos es por también los componentes que le van acompañando a las vacunas que son tensoactivos que son lípidos entonces estos componentes que les acompañan para que esté estable la vacuna para que no se degrade ese ARN pueden causarnos ¿cierto? y pues otras afectaciones en las personas que tienen estas preexistencias ¿no? de esto ya te digo cada uno de los fabricantes ya te publica los riesgos ¿de acuerdo? en esto si tienes que leer cada uno de los fabricantes que te dice lo que han ido descubriendo en la fase preclínica la fase 1 de la fase 2 y la fase 3 ¿sí? pero esas preexistencias son son los los problemas y también yo lo que veo son los que le acompañan a la vacuna los clínicos según su opinión ¿sí recomienda vacunarse? ¡claro! por supuesto por supuesto si no te vacunas es la ruleta rusa es la ruleta rusa que puedes morir tranquilamente o vivir y las pérdidas humanas sin vacunas serían demasiado grandes imagínate si no se vacunara si no existiera vacuna y suponiendo una tasa de mortalidad que está dando el COVID en promedio del 1% aquí en el Ecuador es del 5% de mortalidad chicos eso también deben tenerlo claro serían muchas pérdidas de vidas humanas ¿vale? entonces sí hay que vacunarse para las personas con alergias es recomendable vacunarse depende es que aquí estamos entrando en otro en otro en otro ¿cómo es esto? en otro camino ¿no es cierto? y esto ya es otra profesión que es la profesión ya médica como tal yo casi no sé nada de lo que son alergias chicos no sé no sé por qué se producen ¿sí? de lo que he leído de las vacunas de las tres que se acaban en la vida cotidiana más la cuarta que voy a sacar esta semana no lo recomiendan por los los resultados de las fases dos y tres ¿de acuerdo? pero esto es algo que ya define el profesional de la salud porque te digo de la química estamos ya migrando a otras partes que es algo llamado fisiopatología entonces ¿por qué se dan alergias o es fisiopatología? y eso lo entienden más los médicos ¿la vacunación debería ser obligatoria? necesaria llamémosle así necesaria aunque bueno en nuestro país la legislación da para que sea obligatoria la vacunación para los niños todos hemos tenido carta de vacunación desde que hemos nacido entonces hay que ver cómo se comporta la pandemia en el tiempo pero posiblemente no lo sé yo ahora capaz que se incluye la vacuna de COVID como obligatoria dentro del cuadro de vacunación todavía no sabemos si es que necesitamos una o toda la vida estamos vacunando contra COVID todavía no lo sabemos ¿por qué cree usted que no llega la vacuna rusa al Ecuador? si es la que se puede conservar a temperaturas mientras que la de Pfizer a ver la de Pfizer es menos 70 ojo esta de menos 20 menos 15 menos 20 es la de Moderna y la de sí la de Oxford también está está en muy baja temperatura ¿no? ¿por qué nos llega? las tenemos a ventas esto es política chicos esto es política y es un crimen total ya debían reservar nuestros políticos toda la la el dinero necesario ya tenían que haber tenido hablado y establecido establecido las relaciones de gobierno hacia los fabricantes de las vacunas ¿no es cierto? del Ecuador a Rusia a ver señores el instante en que su vacuna esté ya liberada la fase 3 por favor comprometanos unas 10 millones de dosis con los rusos o tener hablado ya con con los con los ingleses Oxford con Moderna que es Estados Unidos con y vean señores su vacuna va a dar éxito tarde o temprano se liberará la fase 3 ya yo país de Ecuador le comprometo 4 millones 5 millones de dosis lo que sea pero no van llegando de mil en mil esto si es totalmente político chicos la verdad lastimosamente es político esta parte y ya te digo si quieres saber más de esta vaina esto si creo que ya lo sabían ustedes pero bueno ponen ustedes en Youtube me ponen ponen mi nombre en Youtube y encuentran una lista de reproducción que se llama Ciencia en la Vida Cotidiana donde te cuento ya tengo he sacado tres videos de estas tres últimas semanas el RNA la vacuna la Sputnik y la la otra la aquí está y la de Oxford AstraZeneca ¿no? aquí están los videos fíjate del canal y aquí en el canal te vas a encontrar una lista de reproducción ¿sí? que es Ciencia en la Vida Cotidiana mira Ciencia en la Vida Cotidiana es esta lista de reproducción de aquí y es ahí donde ya te cuento el funcionamiento de tres mira tengo su vida la de Oxford AstraZeneca tengo su vida la de Sputnik y tengo su vida la de Pfizer la del RNA recombinante esta semana subo la se ha pasado mañana ya subo la de Moderna que es la que me he pasado leyendo todo este todo este feriado ¿no? Ciencia en la Vida Cotidiana ahí te cuento más más a detalle ¿no? ya ya está no hay más preguntas por aquí y ya está listo chicos me despido ¿no? para poder desgazar un poquito antes de antes de cálculos básicos continuamos la próxima semana con esto de los biopolímeros también les digo ya ya tenemos casi confirmado el speaker para hacer la masterclass que es una ingeniera que trabaja en polímeros de profesión ingeniera química máster en ingeniería química y PhD en polímeros que estamos ya finalizando ya buscando la fecha la hora porque ella no vive aquí en el Ecuador está viviendo en Europa entonces tenemos que hacer esto pero esto lo tendremos yo creo que la próxima semana el 27 me parece que es la fecha que habíamos hablado con ella el 24 ¿sí? entonces hay unas clases más y ya cerramos esto la próxima semana con la la masterclass del 24 ¿vale? ya lo tenemos chicos si no hay más dudas más preguntas me despido porque no con todos pero con algunos nos veremos en cálculos básicos dentro de 15 minutos más o menos ¿vale? una buena tarde gracias Inge hasta luego gracias gracias hasta luego